En Antonio Ante ya funciona el nuevo sistema de facturación del consumo de agua potable. Se trata de la lectofacturación, un sistema que mide el gasto de líquido vital en forma inmediata. Que nos permitirá en una forma instantánea y momentánea segura y eficiente saber los valores que cada cliente ha consumido en el mes correspondiente. El trabajo lleva pocos días y está en etapa de prueba. Y con él ya emitiendo las primeras cartas a los primeros clientes. Estamos haciendo los proyectivos necesarios. Principalmente en lo que tiene que ver con la socialización de la modalidad que provoca confusión en los usuarios. Porque el día de ayer han dejado este papelito en la casa y yo vengo a preguntar porque yo pagué la semana pasada y ahora me sale con la factura de 10 dólares. En ese sentido el responsable explica que la facturación es por el valor consumido hasta el mismo día de la lectura, lo que podría sorprender a los abonados. Pero actualmente es el valor exacto que está saliendo, entonces vamos a tener un poquito de confusión. Si ha consumido, diga usted que ella pagó hace dos, tres días, le está saliendo la carta de los dos, tres días que ha pasado. Por eso la capacitación a los usuarios es paralela a la toma de los valores consumidos. Eso se le está socializando de domicilio a domicilio y posteriormente llegaremos al 100% de los clientes. A pesar de los primeros tropiezos, esta moradora de San Roque cree que el método adoptado por la empresa pública de agua es positivo. Porque uno ya se sabe ya cuánto tiene que ir a pagar acá, se viene con el dinero que se necesita. Adicionalmente Enrique se expuso otro beneficio de la facturación inmediata. Nosotros nos permitirá más que todo concientizar a la gente inmediatamente de un problema de fuga. En esos casos la empresa podrá tomar los correctivos en menor tiempo. Puede llegar al medidor y verificar y acercarse a la empresa para ver qué es lo que está pasando. Tiene la fuga, podemos desconectarle desde la parte externa. El trabajo puerta a puerta lo está realizando el personal de Correos del Ecuador, gracias a un acuerdo con la empresa pública. Ellos nos van a prestar el servicio. Nosotros tomamos anteriormente con 5 o 6 personas, tomábamos en 26 días. Correos del Ecuador tendrá que poner el personal suficiente para que esta electrofacturación salga en un mínimo de 5 a 10 días. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.